Matías está logrando eso, enervar a los demás chicos, los calienta, los enoja, los pone como locos. Y también, y yo no me di cuenta, y esto fue un error mío, el otro día en el vivo, en la gala, alguien en la tribuna gritó algo. Yo no llegué a escucharlo, porque estoy muy atento a lo que pasa dentro de la casa. Lo vi después, lamento no haber parado en ese momento de programa y poder dirimir eso ahí, en ese vivo. Voy a tratar de hacerlo hoy, porque alguien gritó, le gritó algo a Maipi, le gritó Gato. Yo no lo había escuchado, salió de un sector de la tribuna, no sé de cuál. Yo no llegué a escucharlo, Maipi sí lo escuchó. Después vino la pelea con Romina, y por ahí lo dejó pasar. Pero le pegó muy duro a Maipi, estuvo toda la semana enojada, toda la semana con ganas de contarnos, y tal vez lo haga hoy en vivo, de que ella no es Gato, de que ella no hizo casting sábana, y un montón de cosas más. Pero esto tuvo que ver y pasó en el vivo, pasó en la gala, no lo escuché, pero adentro lo escuchó, y fíjate, la reacción, y como toda la semana, fue una pelea constante con Romina. Se reproducirá en minutos nada más, te recuerdo, hoy es un programa palo y palo, eh, palo y palo, fíjate. Entraste con un perfil re de bueno, compañero, buena onda, buen pide, qué sé yo, todos te quieren, qué sé yo. Y Maipi es una mina que por más que, bueno, no sé, la quiera, sea tu novia, lo que sea, que se va a llevar por las cosas que ella te dice, o que se te lleva por su lado, te perjudica. Se sufre que a tu gente, no le gusta que estés con Maipi, y usted, bueno, a los Maipi no le apoyo a nadie, es más, le dedicaron a un Maipi acá. Maipi, todo está muy caliente. No, yo la verdad que estoy tranquila. ¿Sabés qué pasa de todo? ¿Y vos le creés? ¿Cómo no sale? Yo no creo nada, yo no creo nada. Vos le creés y ese pibio es un acting, eso sí. El acting te sale mal. No, no estoy actuando. Me sale mal desde el nuevo traste. No estoy actuando, Maipi. Sí, estás actuando. Te molesta llorar en vivo. Me quiero ir, me quiero ir. Ojalá pueda llorar en vivo y actuar todo eso. Me obsesioné mucho con el juego, con las estrategias, con eso, me flasheé mal, y capaz, dice, costa, me pasé el límite, pero bueno, prefiero que me la avalicen, me quiero ir en serio, porque... No, yo reconozco los errores, cosas que capaz vos no haces. Yo reconozco los errores, por supuesto. Es más, me mandé la única cagada de decir algo que era totalmente mentira, reconocié mi error. Fueron muchas cosas, fueron muchas cosas. Y esta chica, por ejemplo, tuvo el tupé de decir adelante de todo el país algo que obviamente era mentira, lo usó para su favor. Decir que entrara a la casa de Cana Urbano y que por contrato lo va a ir a la final. Tiene tipos de mucha guita que le compran todas las vías telefónicas, que por eso puede quedarse acá el tiempo que quiera. A uno lo quiere como golpeador, a otro lo quiere desordenar. Con eso estuve equivocada, lo reconozco y lo reconoció. Lo reconoció a mí y me lo reconoció. La mitad de las cosas que están inventadas en las casas las ha inventado Romina. Me dijiste que quedó como una puta usando algo. Y era mentira. Yo lo dije. Yo eso lo usé. Vos no escuchaste la siguiente día donde yo me senté en la mesa y pedí disculpas y dije que todo es mentira. ¿Qué estás diciendo querida? Yo lo hice nunca en mi vida un cajón sábana, querida. Demostrarme. No vamos bien un carajo. Sigue diciendo la hija de puta. Sigue diciendo cosas. No, no, no. Ay, no, te espero que la ojo. No. Bueno, relax. No, no, abrazo. Sí. No. ¿Qué es lo que te pido? Le dice una de acomodada mentirosa porque ahora dice que es mentira. ¿Qué es lo que te pido? 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 No te voy a hacer la mierda que tiene adentro. No puedo creer la mierda que tiene adentro. El otro se ríe al lado. Son dos hijos de puta. A ver. Ya había tensión entre Maipi y Romina. En realidad toda la casa estaba un poco tensionada con Maipi porque Maipi había dicho que tenía un arreglo que lo solucionamos en la otra gala. Voy a entrar ya a la gala. Voy a entrar ya, perdón, a la casa. Ya, ya.